Amigos, amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en mi canal. Nos encontramos en la provincia de Acuamba y seguimos explorando, así que hoy también nos vamos a otro lugar bastante interesante, pero esta vez lo vamos a hacer en motocicleta. Bueno, ahí está la motocicleta, estamos listos para partir. Tenemos la GoPro para poder grabar la ruta y poder grabar los paisajes. Vamos a partir del centro del pueblo de Acuamba, vamos a ir a unas pinturas rupestres. Bien, mis amigos, acompáñenme a esta nueva aventura. En este lugar solamente tenemos dos grifos que son funcionales, donde podemos llenar combustible. Bueno, vamos a llenar un poco de combustible para poder llegar al punto. Quiero reír mientras surca o por el cielo, reconociendo parte más del firmamento. Y emborracharme una bema yo con tu pelo, sin importar, lego echarte de menos. Bueno, amigos, llegamos al punto indicado, donde se encuentran estas famosas pinturas y la gente lo conoce como pinturas rupestres. Bueno, la municipalidad provincial de la zona ha hecho una especie de parqueo, sin embargo, no tiene un ingreso, lo cual me fue muy dificultoso y nos sacó la motocicleta que he plantado en el barro con respecto de la aventura. Ellos trataron de hacer, de repente, un poco de temática en este lugar. Sin embargo, estas pinturas rupestres son mucho más antiguas que los incas, mucho más antiguas que las poblaciones de este lugar. Aquí tenemos animales que la gente pastorea. Pueden ver algunas ovejas. Bueno, la verdad que el clima nos está ganando, ya que estamos en época de temporada de lluvia. Las lluvias aquí son torrenciales. Bueno, este es el ingreso. Si se puede ver acá, es como una sala, sala grande. Bueno, imagino que en la antigüedad la vida era muy complicada. Existían bestias feroces, cual la gente tenía que refugiarse de esos peligros. Pero vamos a ver de qué se trata. Bueno, ya pusieron un tacho para la gente que viene a visitar, de repente, hacer un poco de turismo. Bueno, hay turistas, sí, es muy escaso en la zona, pero hay turistas. Vamos a empezar por un extremo del lugar. Pueden apreciar que las rocas son inmensas. Son rocas gigantes que miden aproximadamente 30, 40 e incluso 50 metros de altura. Prácticamente en este lugar, la gente antigua, muy antigua, se podía proteger de las fieras. Usando estas rocas como muros. Entonces, le era muy fácil cuidarse o estar atento a cualquier peligro o invasión. E incluso de otras tribus que de repente quisieran en su momento invadir o atacar. Bueno, realmente ahora en estos momentos el cielo está muy armado, las nubes están muy armadas. Y en cualquier momento nos cae la lluvia con mucha fuerza. Pero bueno, es parte de la naturaleza. A cinta vista, vemos que de repente fueron formaciones geológicas que se han ido formando a través del tiempo. Vemos grietas. Bueno, aquí uno se puede refugiar de las inclemencias del clima. Miren, se parece a una casa o una cueva. Vamos avanzando y vamos a ir descubriendo más cosas interesantes. Los turistas o los lugareños o los locales vienen y bueno, valoran estos lugares con sus recuerdos. Que son muy incómodos, la verdad. Bueno, durante el camino vemos un hoyo. Al parecer hubo gente que anda buscando tesoros antiguos. Y en su afán de buscar metales, cosas que de valor. Bueno, vienen a estos lugares a hacer prácticamente como una especie de saqueo. Seguimos avanzando y vamos a llegar a la sala principal. Bien amigos, llegamos a la parte más interesante del lugar. La parte principal. Nos encontramos en la sala principal. Como les comenté, donde hacían de repente las reuniones. O se juntaban aquí el grupo de personas. Tras de mí se encuentran las pinturas. Vamos a ver si se logra notar algo. Y de repente me gustaría saber de qué época es, a qué cultura perteneció, a qué etapa. Bueno, eso se puede hacer de repente con algunos estudios. Vamos a apreciar. Bien, podemos ver este tipo de pinturas. La verdad que a través de los años no se ha borrado. Bueno, no sé qué tipo de tinte vegetal o animal se ha usado en este lugar. Pero si podemos apreciar. Acá es una especie de humano. Unos cachos. Unos cuernos. Y continuamos viendo. Parece una historia de algo. Una secuencia. Realmente no se nota mucho porque ya está deteriorado. Hay partes que ya están sueltas. Seguimos viendo y parecen animales. Allá parece un mono. Un mono corriendo me parece. Y seguimos viendo las pinturas. Realmente no son muchas, pero me parece muy interesante. Vemos allá, más adelante. Ahí vemos una persona. Bueno, yo veo una persona con los ojos y el cabello. Vamos a seguir viendo lo que se trata de esta secuencia de pinturas rupestres. Vemos aquí los dibujos son complejos, difíciles de identificar. La verdad no sé si es un rostro humano que se ve ahí en la pared, en esa parte. Veo unos ojos, un antifaz, no sé. Y de repente un cabello, pero de repente viendo desde otro ángulo, pueden ser animales. Esa es la pintura principal, la más resaltante. Bueno, yo también puedo de repente opinar que estas pinturas fueron hechas como un reflejo del lugar o de la naturaleza del exterior. Como un pasatiempo de los, o de repente algún conteo de animales. Bueno, ya que los antiguos tenían el costumbre de poder contar sus animales, dibujar sus experiencias, sus anécdotas. O simplemente dibujan lo que veían, a su forma de pensar, a su forma de entender este mundo. Podemos ver que las pinturas continúan, continúan. Bueno, la verdad que sí es bastante interesante. Miren, las pinturas continúan por todo el muro, pero gran parte está deteriorada. Ya no se nota mucho, solamente se notan algunas partes. Por esta parte ya no tenemos mucha visibilidad. Al parecer se han caído, se han borrado, se han roto. Miren, aquí tenemos un animal. Podría ser un dinosaurio, no lo sé tal vez. Tal vez una llama, un camélido, etc. Podemos ver aquí otra pintura, donde sí se ve bastante, sí se nota muy claro. Miren cómo está hecho. Es un animal, es un animal, sí es un animal. Parece ser un ave, especie de avestruz. Puede ser una gallina, no sé. Pero mira, es asombroso cómo está dibujado. Vamos a acercar la cámara un poco más para ver que sí, realmente está calcado en la piedra. No es una pintura moderna, se nota que es muy antigua. Y la verdad no sé con qué está hecho, porque me sorprende que no se despinte, que no se deteriore. Bueno, al menos va a quedar documentado en este pequeño video que estoy realizando. Bueno, acá tenemos la pintura ya un poco difusa, que no se nota. Y este es el fin. Me imagino que ha continuado a través de toda la sala, la pintura. Bueno, ya se borró con el tiempo. Pueden ver que ya no hay. Bueno, la verdad que esto no me parece bueno, porque esto está hecho de repente por personas que han querido, no sé, plasmar algo. Es algo moderno, aunque no debe estar acá. Son personas que de repente han querido malograr este lugar, ya. Porque no se sabe cuál es el valor que tiene este centro de las pinturas rupestres. También observamos que existen rocas, rocas acumuladas, como una especie de, no sé, de trinchera o una pequeña pared. De repente en la antigüedad intentaron hacer algún tipo de cobijo más adecuado. Vemos aquí un orificio. De repente lo usaban para poder encender fuego y poder calentarse. La verdad que no sé si los hombres que vivían en este lugar en ese tiempo ya conocían el fuego. Pueden ver aquí una pequeña trinchera. Y podemos ver acá un hoyo. Bueno, de repente este hoyo se usó para almacenar agua o algunos objetos. Bueno, ahora vemos que está lleno de piedras que han sido acumuladas por personas o trabajadores. Amigos, este lugar, como pueden ver, es asombroso. Wow, miren la inmensidad de la boca que tiene. Está lloviendo fuerte, pero acá no tengo frío y tampoco me mojo. Es ideal para poder refugiarse. Bueno, amigos, esto es la sala. La sala grande. Quise hacer una toma si se puede ver de repente la inmensidad que tiene. La verdad que me vine no muy abrigado. Tengo un poco de frío y está lloviendo. Vamos a ver. Ahí está la lluvia. La lluvia está ardua. Está fuerte, feroz. La motocicleta se va a mojar el asiento. Voy a tener que volver en el asiento mojado y la lluvia y el frío. Pero lo bonito de esta aventura, amigos, es vivir la emoción de la naturaleza. A ver, otro dato importante que mencionar, que este lugar se encuentra en la localidad de Mamacha Lourdes. Está en la provincia de Acobamba, en el departamento de Huancabalica. Ya sé que no es un destino turístico. Sin embargo, en este lugar sí existen lugares muy interesantes donde un turista se puede divertir y de repente asombrar. Bueno, también en este lugar el eco es muy pronunciado. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Es un fenómeno que ocurre en este lugar. Que cuando tú hablas en voz elevada, en voz fuerte, bueno, es como si la montaña, el cerro te respondiera, pero con la misma palabra. Si dices hola, pues te dirá hola, ¿no? Si dices ¿cómo estás? Pues te dirá ¿cómo estás? Es algo repetitivo donde tú puedes escuchar. Esto ocurre, bueno, me imagino por el intercambio de viento, que en la zona y el lugar y la cueva, la forma de la cueva. Desde esta zona se puede ver con claridad. El lugar donde yo me encontraba es en la parte del fondo. Allá donde están las pinturas rupestres. Vean que es como una especie de cueva. Bien amigos, estamos llegando a la parte final de este video. Espero que os haya gustado bastante la ruta que recorrimos desde Acobamba hacia Macha Lourdes y después hacia las pinturas rupestras de este lugar. Ya sé que la municipalidad intenta hacer de repente arreglos para poder conservar este lugar y de repente motivar el turismo. Sin embargo, no está difundido. Es lo que le falta. Espero que este video llegue a muchas personas y sea motivo para poder visitar este lugar que sí es fantástico. Y en este pueblo de Acobamba, que tiene muchos lugares que son realmente bonitos, que uno puede disfrutar. Pero lamentablemente no son conocidos y por eso no existe el turismo en la zona. Bien amigos, llegamos a la parte final de este video. Espero que te haya gustado bastante. No te olvides de compartir. Suscríbete al canal y dale like. Nos vemos. Hasta otra aventura. Hasta pronto. Hasta otra aventura. Hasta otra aventura. Hasta otra aventura.